En ese entonces era un tema que muy poca gente manejaba en los noticieros y mi jefe tuvo la buena idea y la visión de decir oye, ¿por qué no me pasas una lista de todo lo que fue Tendencia ahora y lo comento? Pues en ese tiempo libre me refresco, o sea, sigo saliendo a cuadro, me grabo yo solo, sigo teniendo esta habilidad de improvisar y pues invento esto, ¿no? O sea, literalmente lo invento. Así fue como nació Cracks en mis tiempos libres de ese trabajo que tenía formal. El más visto tiene 11 millones, pero fíjate que... ¿11 millones? No, no, nosotros en suma tenemos ya casi 3 mil millones de vistas de los videos que hemos subido. Pero, por ejemplo, sí hubo problema precisamente con la liga en algún momento. ¿Española? Sí, porque después de que hicimos este acuerdo, uno de los ride holders se encabezó porque tú tienes más vistas que nosotros. ¡Hola, bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Dubergere. Ya me estoy acostumbrando, bueno, además de a beber, porque yo no bebía hasta que empezamos con este pedo de... ¿De qué te ríes, cabrón? Yo no bebía tanto hasta que empezamos. No, no es cierto. Pero estamos muy contentos porque hoy tengo a un crack de Cracks. Está con nosotros Manuel Bravo, el creador de Cracks. Un canal que ya quisiera yo. Ahora sí que nosotros estamos a mi edad, fíjate, estoy haciendo los pininos a mi edad en algo. Porque la verdad que tiene mucho su chiste, que es una manera de informar. Y yo que trabajé mucho años en un canal deportivo, la verdad que le encuentro muchísimo mérito porque encontró un estilo, una manera de comunicar, una manera de cómo se consumen los contenidos deportivos, la información deportiva. Así que, Manu, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenido, ¿cómo andas? Muchas gracias. Bien, bien, contento de estar aquí. No, gracias por darte la vuelta. Fíjate que es muy chistoso porque yo estoy acostumbrado, trabajo en la televisión desde chiquitito. Y este, ¿qué hace? Eso sí fue hace un chingo de años, tú estás muy jovencillo. Pero bueno, trabajo en la televisión y estoy acostumbrado a esto de las cámaras y tal. Pero todos ustedes que son creadores de contenido exitosos, que son pioneros en la creación de contenidos en canales de YouTube y tal, ¿te estás acostumbrando a la fama, al reconocimiento así? Fíjate que son dos cosas distintas. Yo estaba acostumbrado a los medios, a las cámaras, a los micrófonos, porque trabajé en medios mucho tiempo, medios tradicionales. ¿En los medios tradicionales? En los medios tradicionales. Hace más de 10 años trabajando en eso. ¿En dónde estuviste? Estuve en radio, estuve en prensa escrita y en tele, en una televisora de cable, allá en Guadalajara. ¿Siempre en deportes? No, 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 esa es la cosa. Estuve siempre en política. De hecho, mi fuente... Ah, cabrón, con razón lo traía yo perdido. A ver, cuéntame lo de la política. Mi fuente es la fuente política, o sea, digamos como de formación, ¿no? Ok. Era redactar notas, hablar de notas, hacer coberturas, por ejemplo, de giras presidenciales, de giras del gobernador, de pasó tal cosa con tal diputado, o sea, la nota política. Oye, a ver, ¿alguna vez, ya que estamos en la nota política, y en este país, pues, es que no puede uno, evadí el tema, ¿alguna vez estuviste amenazado, tuviste miedo, o tuviste que recular en alguna nota que te hiciera sentir en peligro? Fíjate que no tanto así, porque ya ves que también hay la nota roja, ¿no? O sea, lo que se especializa en todo esto de delincuencia y todo eso. Sí, sí, sí. Yo estaba más en las coberturas como oficiales, pero sí me tocó, por ejemplo... Pero si los políticos son los más cul... No, que no me digas. No, no digas eso. Son más cul... que los cul... dicen, ¿no? Como les dicen a algunos, no hay que generalizar, de cuello blanco, ¿no? Exactamente, son de cuello blanco. No, me tocó, por ejemplo, una vez que sí estuvo, bueno, un par de veces, estábamos en un resumen semanal de noticias, me tocaba conducir el sábado, y en ese momento que estábamos en vivo, detuvieron al Chapo. Órale. Entonces entramos en directo con toda esa nota, y se convirtió el noticiero de notas de... o sea, notas de todo, ¿no? Imagínate, la señora fulanita reclama nuevamente que su banqueta está destrozada y el ayuntamiento no hace nada. De ese tipo de notas, recapturaron al Chapo Guzmán, y entramos con toda esa nota, hicimos un especial como de tres horas hablando solo de ese tema. Claro, ¿no? Se vuelve un tema súper robusto. Entonces mi familia me decía, ¿no te da miedo hablar tanto de eso? Y aparte es que uno se explayaba, no, y que este, y que fulanito, y que tal. Te tocó y tienes que contar la historia, el contexto, porque no era cualquier cosa. No, no, estábamos a nivel nacional y sí fue un tema medio complicado. En ese momento no estaba tan feo, o se puede decir, tan fuerte como hoy. Hoy, yo creo que hoy, yo creo que si hubiera dicho, este, te aguanto, te cubro el bomberazo, pero mejor mete a alguien más, ¿no? A lo mejor, no sé. Pero en ese momento, o sea, sí, sin bronca y sí me decía a mi familia, eh, oye, no te metes en problemas, pero no, ya pasa nada. Y entonces me voy un poquito más atrás, ¿cómo llegaste a los medios tradicionales? ¿Estudiaste periodismo? Estudié comunicación. Comunicación. Sí, estudié comunicación, allá en Guadalajara. Yo salgo de la carrera en 2000, porque me dijiste ahorita que estaba jovencito, ¿no? No te creas que tanto. ¿Cuántos años tienes? 39. Ay, no puta, qué viejo estás. No, no, no. Bueno, no, pero todos son 29. Eres un bebé, que apenas vas a entrar a la edad madura, como yo que estoy apenas entrando a la edad maduría. Aunque no maduro, va, pero bueno. Bueno, el caso es que soy egresado de la carrera de comunicación y antes de salir estuve en radio. Me invitaron a hacer prácticas, estuve redactando para los noticieros de cada hora en la hora en la radio y después que hice las prácticas me quedé ahí a trabajar. Empecé cubriendo estas notas políticas, redactando y luego me mandaron, pues como todo novato. ¿Sabes qué? Está el Palenque de Guadalajara. Necesitamos a alguien que esté todas las noches cubriendo el Palenque. Y yo dije, ¿cómo ves? Y yo dije, bueno, pues me tocó, me tocó dos años seguidos el Palenque y fue como un curso intensivo de reportear. Ok. De estar esperando ahí al artista, de estar en las ruedas de prensa, de estar cazando, de corriendo atrás de, o sea, así comencé. Te acostumbrías al chacaleo. Así, tal cual. El famoso chacaleo. Y de ahí comencé a la radio, o sea, seguí en la radio formalmente una vez porque mi pasión y lo que me gustaba eran los deportes, pero tengo que nunca se me abrió la oportunidad. Fui a la estación de radio donde me habían dado chance de practicar porque quería buscar al encargado de deportes para pedirle trabajo. Y mientras estaba ahí esperándolo, una de las jefas de redacción me dijo, oye, Manuel, fíjate que están buscando otro redactor, pero para nota política. ¿Cómo ves? ¿Te avientas? Y le dije, pues sí. Y en ese entonces era, bueno, no sé si ahora todavía, pero era de, estudias comunicación, te vas a morir de hambre, ¿eh? No vas a encontrar trabajo. Entonces yo dije, si hay un trabajo de redactor. De redactor, ching. No le hace, o sea, no le hace que no sea deportes, no le hace que no sea lo que yo quería. Pues total que entré ahí y ahí empezó todo. A ver, ¿cuántos años dices que trabajaste en la nota política siendo tu pasión los deportes? ¿Te avientaste como 10 años? Que será, sí, como, sí, unos 12 años más o menos que estaba entre, sí, en lo político. ¿Pero no te disgustaba? O sea, fuiste haciendo cara de ahí y estabas contento con eso. Exacto. Yo antes noticias yo no las quería ver, pero para nada. O sea, noticieros, periódicos, no, no, o sea, no me gustaba a mí consumir eso. Yo consumía los partidos y los programas de deportes y todo esto. Y ya luego te sentías como Loreta, La Torre, así, toma, m***a, así, ¿no? No, no, para nada, no, 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 bien, todo bien. O sea, siempre me tocó ser como el aprendiz. O sea, de repente llegué a cubrir una, empecé mi carrera con una campaña a gobernador. Entonces, en la campaña a gobernador estaban ahí los reporteros chidos de los periódicos. A gobernador de Jalisco. De Jalisco. ¿Y quién ganó? ¿Qué época fue? Emilio. De hecho, me tocó, el que cubrí yo, ganó. Fue en el, joder, soy malísimo para los, ¿no? 2006, más o menos. Ah, ya tienes años. Por ahí, por ahí empezó, ganó él, me tocó cubrir toda la campaña. Y te digo, ahí van los reporteros importantes de radio, de prensa. Y ahí les aprendí, me tocó aprenderles. Salud por su carrera en el medio de la política. Bueno, pues, de la nota política. ¿Cómo, carajos, empezaste a hacerlo de cracks? O sea, más bien, ¿en qué momento dejaste eso de la nota política y todo el rollo? Y dijiste, voy a hacer un canal de YouTube. Así, tal cual lo dije. Así, tal cual. Así, tal cual. Vamos a hacer un canal de YouTube. ¿Sabes qué pasó? Que llegué por coincidencia a la televisión. Yo entré a esa televisora para redactar las notas que iban a salir en la página web. Notas de todo tipo. Políticas de ese estilo, ¿no? Sobre todo políticas. Entonces, una vez a mi jefe, te estoy hablando del 2012, hace 10 años. A mi jefe se le ocurrió, comenzaba a ser muy sonado y que la gente de verdad hablaba de eso de Twitter. De las tendencias en Twitter, de los candidatos, de los errores de Peña Nieto y todas estas cosas que se hacían tendencia y todo el mundo hablaba de eso. Pero en ese entonces, en los noticieros no se tocaba mucho ese tema desde las redes sociales. O sea, no había como... O sea, hoy la agenda la dicta lo que pasa en las redes. Incluso los noticieros hacen referencia como tal, como validando. Voy a hablar de tal tema porque la gobernadora Laida Sansores dijo, hizo y está y consta en las redes. Y a partir de eso nace la premisa de la noticia. Oye, hasta un meme puede ser noticia, ¿no? O sea, ahora. Claro. No, no, pero... En ese entonces era un tema que muy poca gente manejaba en los noticieros. Y mi jefe tuvo la buena idea y la visión de decir, oye, ¿por qué no me pasas una lista de todo lo que fue tendencia ahora? Y lo comento. Le pasaba yo sus listas. Pero había muchos temitas que no conocía él, que no manejaba. O sea, por ejemplo, no sé, un hashtag tal cosa. Y decía, ¿cómo se dice esto? ¿Qué es esto? Y yo, no, pues mira, significa esto y es una etiqueta donde se... Yo tampoco sabía mucho porque no soy precisamente la generación que comenzó a usar internet. O sea, yo por ejemplo salí a la universidad y todavía era raro que la gente tuviera celulares. Tú no eres ni... los millennials son... ¿Sí? ¿Él es millennial? ¿Él es millennial, no? Por definición se supone que sí. Sí, por definición, exacto, a eso me refiere de... Porque es como, creo que es del 81 y yo soy del 83. Del 83, exacto, los millennials son los que nacieron a partir del 81. Pero yo siempre, mi hijo me echa carrilla de que eres un millennial y yo, no, 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 no metas a mí en ese costal. Porque le digo, ¿cómo voy a ser millennial? Bueno, por definición sí soy, pero ¿cómo voy a ser millennial si yo empecé a usar un celular hasta después de salir de la universidad? Y ustedes ya prácticamente nacieron con el celular, ¿no? Sí, claro, es que luego vienen los centenios, luego la generación Z. Es diferente. Igual es la que sigue de la Z, que ya, no sé, ya ando perdido. No sé, ya, p***, generación es una locura. Es distinto, fue una época distinta. El caso es que mi jefe me decía, explícame qué es esto. Y le costaba trabajo como descifrar esos tecnicismos que te digo. Yo tampoco era como que muy experto, pero más o menos los entendía. Y un día me dijo, ¿por qué tú no sales a cuadro a explicarlo? Y yo, imagínate, yo estar redactando para la página web, estar alimentando la web, ya iba a salir a cuadro. Nunca había hecho yo cosas a cuadro en televisión. En radio sí, había estado en vivo, normal, ¿no? Entonces dije, pues va. Yo, algo que me gusta decir de mí mismo es que vencí ese miedo porque yo no soy como tan extrovertido. Entonces, el hecho de pararte enfrente de una cámara era todo un reto para mí. O sea, yo no lo pensé jamás. Sí quería hacer deportes, pero a lo mejor en radio o narrar los partidos sin que se viera mi cara, ¿no? Y sale a cuadro a explicar cuáles son las tendencias del día. Pues va, así comencé. Y en ese lapso, fueron cuatro años que hice eso, pues me di cuenta que no se me daba tan mal el tema del cuadro. Y aparte también otra cosa que me di cuenta fue que las tendencias, revisando las tendencias todos los días, cuando había Champions League, era una locura en Twitter. O sea, cuatro, cinco de las diez tendencias del día era Champions League, el nombre del jugador, el nombre del equipo, el marcador, se equivocó el árbitro. O sea, entonces yo dije, qué locura provoca el fútbol europeo. A mí me gustaba, yo lo seguía desde siempre. Y ahí fue cuando hizo como click el decir, la información que interesa al aficionado está aquí en Twitter, pero está dispersa. O sea, para saber más te tienes que meter a una página de un diario español o a una página de un diario italiano. A mí me tocó esa época, totalmente. Incluso yo trabajando en Fox Sports y Fox Sports siendo el, ¿cómo se llama? Los derechos, ¿no? El quien tenía los derechos, claro. El right holder, que era la palabra que se me iba, el right holder. Yo sentía que la actualización, sobre todo porque mi programa era al mismo tiempo que los, o terminando los partidos. Entonces la información, ahí la teníamos, teníamos las pantallas, tenemos todo. Pero quienes tenían un muy buen delivery de la información en tiempo real y demás, hablando de portales digitales, eran los europeos. O sea, no había ni siquiera portales mexicanos que se interesaran en hacerlo bien, en hacer un buen delivery. Ni el mismo web de mi canal, ¿me entiendes? O sea, mi canal era perfectamente el delivery en televisión, nada más. ¿Y sabes qué pasa? Que había muchas historias detrás de solo el resultado, o sea, solo los 90 minutos. Claro. Y yo como consumía mucho noticias de este tipo, yo me daba cuenta de que, por ejemplo, había habido, antes del partido, unas declaraciones. Había, no llegaban completos porque un jugador se había lesionado. Ya un jugador había retado al otro. O sea, mucha historia detrás que no se contaba precisamente en los noticieros tradicionales. Hace casi siete años. Ahora es distinto porque ahora hay programas dedicados enteramente a eso porque vieron eso que yo vi hace un montón, que es, aquí hay un furor por el fútbol europeo. Entonces, lo que yo dije fue, ¿por qué no le cuento a la gente en un solo lugar que vea toda esta historia que hay detrás? Sí, los 90 minutos es lo que pasó, pero aparte lo que hay posteriormente también. O sea, es que había ha sido información, pero no estaba tan a la mano como hoy. Y además, otro tipo de información, no solo lo deportivo, sino anécdotas que si el papá de tal jugador fue y dijo, todo ese chismecito alrededor. ¿Por qué? Porque el fútbol es entretenimiento. A veces hay gente que no se cansa, canales todavía que no se cansan de manejártelo como si fuera pinche física cuántica o la solución para detener la guerra entre Rusia y Ucrania. Y no, cabrón, no más es fútbol. Es un entretenimiento más. Y sabes que nosotros lo que hicimos, bueno, hablo nosotros en plural porque ya somos un equipo, pero entonces estaba yo solo. Lo que hicimos fue, con ese rigor que yo aprendí de las noticias, de la información que tienes que dar, ya sabes, información oportuna y contrastada y todo esto, mezclarlo con este tipo de anécdotas, de datos curiosos. Y desde el principio dijiste, voy a hacer un, si no un medio, una cuenta, ¿no? O sea, abriste tu cracks, arroba gmail, punto com, y tu cuenta de YouTube y tal, y dijiste, voy a empezar a generar contenidos puntualmente para este medio. O sea, es la creación de un medio nuevo, chiquitito, un esfuerzo personal, así empezó. Tal cual. Yo estaba en la tele y me ofrecieron otro trabajo, una oficina de gobierno, también en comunicación. En la tele estaba, bueno, en ese entonces tenía dos trabajos, entraba a las 7 de la mañana y andaba saliendo a las 11 de la noche. Y ya la idea yo la había tenido unos dos años atrás, pero cuando me hacen esta oferta de un nuevo trabajo, ahí iba a tener tiempo libre. Entonces dije, ah, pues en ese tiempo libre me refresco, o sea, sigo saliendo a cuadro, me grabo yo solo, sigo teniendo esta habilidad de improvisar. Y, pues, invento esto, ¿no? O sea, literalmente lo invento. Así fue como nació Cracks en mis tiempos libres de ese trabajo que tenía formal. ¿Cuándo empezaste a sentir, en qué año fue esto y cuándo empezaste a sentir que Cracks podía ser una cosa mucho más grande? Eso fue en 2015. En noviembre de 2015 publiqué el primer video que era precisamente un previo al clásico. Y lo que te decía, o sea, tú ibas a ver los medios tradicionales, el marcador del clásico. Pero no toda la bola de cosas que habían pasado atrás. Piqué y el Barça se habían vestido de Halloween y salieron en una rueda de prensa a interrumpir al técnico rival. Pasaron por atrás vestidos de momias y no sé qué. Y hicieron un desmadre. Nunca eso se supo en medios tradicionales. Eso estaba en las redes y estaba en los medios españoles. Porque, pues, imagínate la carnita que es hablar de eso, ¿no? Claro. Hablamos de eso, hablamos de declaraciones previas. Ese fue el primer video. Pero fíjate, fue difícil que la gente llegara ahí porque a pesar de que era un tema interesante yo decía, esto va a pegar, esto va a pegar. Hice una labor de investigación antes, a ver si no había un canal parecido. No había nada de noticias de fútbol. Nada, nada. Ahora te puedes, no lo puedes creer. Pero en ese entonces hice una investigación. No había nada. Había a lo mejor cinco canales, pero a nivel mundial, que hablaban de fútbol y que tenían más o menos ahí suscriptores. El más grande era de un millón. Era un chavo inglés que hacía gaming y de repente también tenía como entrevistas con jugadores y eso. Era el más grande de fútbol. Y dije, bueno, vamos dándole a esto, ¿no? Qué locura. Hace nada. Hace siete años. Van a ser apenas siete años. Entonces comencé y nadie veía el canal. La verdad es que nadie lo veía. Yo le decía a mi familia, traigo un proyecto, que ahora es muy común, ¿no? Hace siete años era como, bueno, traigo un proyecto de YouTube, hice un canal de YouTube y vayan y suscríbanse. Ah, sí, llamadas a misa, ¿no? Sí, claro. Yo decía, calculaba a mis amigos en Facebook. Tengo 500 amigos. Con que se suscriban la mitad, ya tengo 200. No, nadie me hacía caso. Nadie, ni mis papás. Así me pasa ahorita aquí con... Es que es difícil. O sea, güey, ni mi familia, no. No, no es cierto. Sí, hay más o menos, nos ven dos, tres. Pero sí, o sea, te entiendo perfecto, porque yo estoy en eso. ¿En qué momento, cuál crees que haya sido el catalizador? Bueno, antes de eso te quiero preguntar, ¿con qué frecuencia hacías el contenido y por qué? O sea, también esta frescura del resultado, esta premura, yo que trabajé en la televisión deportiva, decíamos, caduca muy rápido. Sí. Hoy sí, el Real Madrid-Barcelona, chingón, pero ya mañana hay otra fecha de Champions y el chingón madre, el clásico. Y entonces, ¿con qué timing hacías el tema de los contenidos? En ese entonces era mucho más fácil que hoy porque, lo que te decía, no había competencia, no había otros canales que estuvieran hablando de noticias en YouTube. Y te podías dar el tiempo de hablar de lo que había pasado desde hace cuatro o cinco días. Sí, se me juntaban varios temitas y yo decía, ah, ya tengo material para mi próximo video. Hacía dos videos a la semana. Ahorita vale madres, ¿no? Ahorita te comen vivo. Ahorita tres videos al día, güey. Sí, te comen vivo si no hablas de, además, la explosión y la explotación brutal de los deportes como espectáculo, como entretenimiento, es una barbaridad, ¿no? O sea, creo que en México ya van a venir, creo que van a decir que van a hacer un partido de NHL, te lo juro, de hockey. O sea, va a haber un partido de hockey y van a empezar a pasar, bueno, ya la pasan en algunos lugares. Ya es increíble, lunes, martes, todos los días encuentras partidos importantes de todos los deportes. De deportes. Pero bueno, entonces, ¿en qué momento tuviste que incrementar el volumen de contenidos? ¿Cuándo fue esa vuelta de tuerca en la que Crack se convirtió en una locura? Mira, pasó algo bien chistoso con ese tema. Bueno, digo que hacía dos videos más o menos a la semana, ¿no? Dejaba que se juntaban algunos temas, no los veía la gente, la verdad, pero yo seguía ahí trabajando. No ganaba dinero, evidentemente. No tenía vistas, no tenía suscriptores. Pero luego vino un video que hablé de Chicharito cuando estaba en Leverkusen, allá en Alemania. Sí, sí. Y hablaba yo y usaba algunos memes y todo esto de que lo extrañaban en el Manchester United. La estaba pasando mal desde entonces, el United. Y justo acaban de despachar a Chicharito, estaba el Leverkusen haciendo goles. Algo le puse de título como Chicharito calla a sus críticos, una cosa así. Y ese video por primera vez tuvo más de mil vistas. O sea, mil vistas era como, es una locura, mil vistas. Mil personas me vieron inventes. Y al paso de los días, ese video llegó a cuarenta mil vistas. Entonces, yo ahí me di cuenta de que tenía alcance. O sea, podía un video bien hecho, interesante con los temas, llegar a tantísima gente. O sea, cuarenta mil era una locura. ¿No te pasa que luego también el título? O sea, no dudo que esté bien hecho ese video. Pero a veces una pequeña cosa en digital. Digo, estamos hablando justo para toda la gente que consume y que también quiere tener su canal y todo el mundo quiere ser famoso y que sus videos sean muy vistos. A veces los detalles, ¿no? La diferencia está en los detalles, en el encabezado. Y las miniaturas también. Las miniaturas, ¿no? Lo visual. No, fíjate, este tiempo ha sido un aprendizaje precisamente de eso. De cómo llegarle a la gente, sobre todo. Imagínate, tú en ese momento de cero competencia a siete años después levantas una piedra y te sale un noticiero de fútbol. O sea, ha sido increíble. Pero algo que yo creo que la gente ha valorado un montón de cracks es que no usa los titulares para que sean ganchos. Como hay tantas cosas, el famoso clickbait que te metes y no está lo que estabas buscando, ¿no? Hemos sido muy apegados a ser muy transparentes y correctos. Y darles el contenido, o sea. Por mi antecedente en noticias. O sea, yo crecí con la formación de no vayas a publicar una pendejada, ¿no? O sea, te prometo esto y te lo cumplo. Exacto. Y si se puede, concreces. Si está en el título, lo que está en el título es lo que vas a ver. Ok. Y, bueno, en YouTube y en digital, tú sabes que ahí, imagínate las páginas de Facebook, las notitas que te salen de increíble, no vas a creer lo que pasó. Y te metes y, pues, no crees cómo caíste ahí, ¿no? O sea, muchas cosas así. Nosotros hemos mantenido hasta ahora, tratado de mantener hasta ahora, porque luego puedes caer en la tentación, ¿no? De decir, ¿y si meto este título para...? No, 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 no. Oye, ¿qué es lo más difícil de tener, ya que empiezas a crecer y todo este rollo, un canal de información deportiva? ¿Qué es lo más complejo? Porque yo, insisto, hago mucha referencia, porque traje 14, casi 15 años en la televisión deportiva, e incluso en un medio tradicional como anda televisión, todos los pedos de derechos, de crestomatía, cuánto puedes usar, televisa la cepa de todo, ¿no? O sea, todo mundo te quiere demandar. Cualquiera que pague derechos de algo y tú, de alguna manera, estés capitalizando, monetizando también, les duele en el alma. ¿Nunca tuviste problemas de eso? Sí, no, y es un tema muy común. Y yo lo que siempre digo es, pues hay que ser justos, ¿no? Si hay empresas o cosas que tienen y pagaron por derechos, por imágenes, pues están en su derecho de reclamarlo, ¿no? Totalmente. O les pagas o no lo uses. Exacto. O sea, te cae un reclamo y dices, pues tienen razón, porque usaste eso. Ahora, en este tiempo que te dio casi un aprendizaje, tú te das cuenta qué ligas son más permisivas, qué equipos son más permisivos. Hay ligas, por ejemplo, que dicen, yo no te voy a reclamar porque me estás promoviendo mi liga, o sea, me estás promoviendo mi competición, mi jugador, mi club. ¿Tipo quién? Por ejemplo, nos pasó mucho con la liga italiana. La liga italiana era permisiva, ¿no? Digo, tampoco es como que vas a copiar un partido y lo pones ahí, ¿no? Algunas cositas como para vestir aspectos y esto. En la liga española, en algún tiempo tuvimos un acuerdo con ellos de usar highlights también. Y eso está muy bien. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿En qué momento llegas a, con la liga española, tener un acuerdo? O sea, ya no estamos brincando. ¿En qué momento pasas, después de ese video del Chicharito y el Evercussen, desde ahí ya todos los videos empiezan a jalar a ese nivel? Ese fue como, digamos, el que abrió ahí el camino, ¿no? El camino. Ese video llevó a 40 mil vistas y luego empezó a jalar los otros, los que ya había hecho antes. Los empezó a jalar. Los que tenían 100 vistas, de repente tenían 5 mil. O sea... Son esos 40 mil, güey, es que te descubrieron con el Chicharito. A ver, vamos a ver qué otro contenido tiene. Y se dieron cuenta de que los videos estaban buenos, estaban interesantes. De hecho, los videos más vistos que tenemos nosotros son de hace, justo de 2015 o 2016, de que empezábamos a hacerlos y comenzaron a moverse. ¿Y en día cuántos views tienen esos videos? El más visto tiene 11 millones. O sea, es muy rico. Pero fíjate que... ¿11 millones? No, no, sabes, mira, ya viendo YouTube así en general, incluso canales de deportes, hay canales con mucho más vistas. Pero, por ejemplo, nosotros en suma tenemos ya casi 3 mil millones de vistas de los videos que hemos subido. 3 mil, no, no, no. Eso, perdóname, eso tiene que ser como hay una élite, ¿no?, que está ahí en la que estás tú, porque no, eso no es... Sí, sí, sí. No me suena que cualquiera lo haga. De hecho, no solo de deporte. O sea, por ejemplo, tú ves los números y ya pasamos, o sea, a Yuya, a Werevertumor, así. Y seguramente te debes comparar, déjate tú, porque al final del camino son cosas diferentes, ¿no? Yuya, Werevertumor, Juanpa Zurita y demás, son chavos que le pegan a un tema más generacional. O sea, es otro tipo de fenómeno. Es otro nicho, digamos. Es otro nicho. En el que no digo que sea fácil, pero se cuecen aparte, güey. Un chamaco carismático, no sé qué, que le pega a todos los de su edad que están en la edad de la punzada y que están, mi hija con su hija de 12 años, no se despega del celular y ve videos enajenadamente de los 3, 4 chavos, chavas que le caen bien. Entonces, eso no pasa. O sea, yo por más que me gusta cracks, no veo 10 veces, y soy exigente. Y yo soy tu público. ¿Me entiendes? O sea, los güeyes que consumimos deportes. Y sí está cajón. O sea, tú, a Fox Sports, a ESPN, a un montón de marcas, ok, ok, son medios adicionales, pero te los llevas de calle. De calle. Sí, sí, sí. En sus views, o sea, totales de sus canales de YouTube, que increíblemente muchos medios llegaron tarde a eso, ¿no? O sea, los medios adicionales llegaron tarde a invertirle duro a la parte digital. Sí, es una locura. Me tocó los primeros años luego conocer gente del medio, ahora sí de este medio de deportes, porque te digo, yo al principio no conocía a nadie, mi fuente era la política de Guadalajara, imagínate un círculo muy pequeño. Sí, sí, claro. Vas conociendo gente y si es como, no, pero a mi empresa no le interesa mucho meterle a digital o tenemos un canal de YouTube pero no subimos nada, o sea, ese tipo de cosas y nosotros llegamos, pero en el momento exacto. ¿En qué año? ¿Cuándo fue, más bien dime, la fecha en la que te cayó el primer pago de monetización de YouTube? Eso es interesante. Yo comencé en noviembre y la primera lana que yo vi de YouTube fue en mayo del siguiente año. Del siguiente año. O sea, estuve trabajando seis, siete meses sin pago y mientras tenía trabajo. ¿Y la primera lana cayó a partir de este video del chicharito? No, la primera lana ya fue como en conjunto del mes, de dos meses antes, o sea, de marzo. Ok. Porque en marzo el canal fue creciendo, fue creciendo, yo tenía una libreta ahí donde anotaba. El primer video tuvo tantas vistas y tantos suscriptores. Ay, el güey que no confiaba en YouTube, él apuntaba en su libreta. No, por si las dudas, para llevar números. Por si se me borraba la estadística o algo. De hecho, no sé por qué chingaba la historia. Ahí llevaba yo un orden, Es un gran detalle. Segundo video, tal, y todos eran dígitos. Guarda esa libreta, que seguramente va a valer. Está bien interesante. Va a valer mucho, por lo menos emocionalmente. Sentimentalmente. Era curioso porque es una pirámide después, así. de los números, de visitas, suscriptores. Fue creciendo muchísimo y en algún momento me buscan de España una empresa que son las famosas Networks, que son como intermediarios entre la plataforma y el creador. Claro. me buscan y me dicen, oye, tu canal está rompiendo y queremos como tipo representarte ante YouTube, gestionar tu canal para activar todas las monetizaciones posibles, los anuncios y tal. Y yo dije, va, o sea, sí está bien, hay que firmar con nosotros. Les firmo porque yo no sé una chingada esta plataforma, de verdad. o sea, yo no sabía nada. No sabías ni cómo poder hacerte para poder monetizar, cuáles eran las reglas. Yo sabía editar, lo de redactar noticias y monitorear información, pues no se diga, pero sabía editar nada más porque en algún momento me dediqué a grabar sociales, bodas y 15 años y todo eso. Yo por eso sabía editar, o sea, las cámaras y la cortar y todo eso. Me quedó muy bien por rifado, cabrón. No se te cerraba el mundo. Yo tengo que chambear y conseguir lana y le chambeabas. Sí, sí, sí. Entonces yo sabía editar por eso. Total que el canal funcionó, me buscaron de ahí y yo dije, pues va, o sea, tú dale. Te vamos a monetizar, te firmamos en marzo y en mayo las vistas mensuales que tengas de marzo, o sea, lo que genere, te lo vamos a pagar dos meses después porque pues así es la cosa, ¿no? Ah, ok. Me llegó mi pago en mayo y yo dije, gano más que mi trabajo. O sea, tu primer pago ¿de cuánto fue? Sí, se puede saber. Sí, fueron como 15 mil pesos. O sea, 15 mil pesos, tu primer cheque, no me pides. Sí. O sea, ahí fue donde dijiste si hay futuro aquí. Sí, o sea, sobre todo porque estaba yo en una empresa de gobierno, en una oficina de gobierno que estaba en la tele, me moví para allá porque me habían ofrecido más lana y al final cuando llegué menos el seguro de no sé qué, menos el de ese, me llegó mucho menos de lo que yo pensaba. Ya tenía yo familia, ya tenía yo un chavito y me estaba yendo muy mal, la verdad, me estaba yendo súper mal y a la par de este trabajo, te digo, mis tiempos libres estaba haciendo esto de YouTube. Cuando llegó el pago después de siete meses y que mi esposa me decía, ¿por qué estás en las madrugadas editando? ¿Por qué no te vienes ya a descansar? Si ya tienes trabajo, ya párale, descansa, cambiaste trabajo justo para descansar porque estabas todo el día. Yo tenía fe en el proyecto, cuando me llega el primer pago digo, estoy ganando más que acá y si lo estoy haciendo con lo que me sobra de tiempo, ¿qué tal si le dedico el tiempo completo? Pues la lógica es que me voy a ir mejor, ¿no? De inmediato tomaste la decisión de dejar la chavita. Tomé la decisión ahí con el riesgo que implicaba porque no era yo solo, muchos creadores empiezan, no a mi edad para empezar y es de que estoy en la escuela y a lo mejor tengo tiempo libre, no tiene nada que arriesgar, si les va bien, si les va mal, no pasa nada, pero yo estaba en ese dilema, mi papá me decía, o sea, ¿de verdad vas a dejar el trabajo? Sí, mi esposa la primera, pues tomé la decisión y a la larga resultó bien. Oye, y a ver, pero ¿qué tan a la larga? Entonces ya empiezas y empiezas a generar más contenido a partir de ahí y mes con mes se iba incrementando la monetización? Todo, o sea, la monetización, las vistas obviamente, los suscriptores y de ahí para adelante empezó a crecer el canal tanto así que yo era solo al principio y después fui haciéndome ahí de ayudantes, o sea, imagínate, para mí es una satisfacción grande decir que yo empecé un proyecto solo que además después de algún tiempo dio trabajo a otras personas. Hoy en día ¿cuánta gente trabaja en Cracks? El proyecto original, digamos el proyecto casero que fue hace hasta diciembre del año pasado, yo creo que éramos casi 30 personas. ¡Guau! De casero no tiene nada, güey, no manches. Entre las redes, entre Facebook, entre Instagram, entre, abrimos otros canales, Cracks MX dedicado a la Liga Mexicana, Cracks Argentina, Cracks Colombia, o sea, fuimos ahí como creciendo. Como diversificando, a ver, ya no estamos brincando mucho, dime cuál fue el primer gran susto que te llevaste en términos de te vamos a demandar, hoy infligiste tales derechos, o el primer gran bronca en la que te hayas metido aunque no te hayan asustado tanto, o tuviste algún problema con este network español en términos de nunca te preguntaste a ver, ¿cómo está lo de la lana? O sea, ¿cómo ellos gestionan esta lana y les llega primero a ellos y luego a mí y cuánto les tocaba a ellos? ¿Nunca tuviste bronca? No, con ellos no, fueron muy claros siempre desde el principio, fueron gente muy agradable, muy transparente, muy honesta, la verdad nunca tuve problema con ellos, pero por ejemplo si hubo problema precisamente con la liga en algún momento, ¿española? con la liga, sí, porque después de que hicimos este acuerdo de que bueno, muestra algunos highlights y manda al canal oficial de la liga para que vayan a ver ahí el resumen más completo y los otros partidos además, porque yo nunca abusé como de las imágenes, metí a poquito y me dijeron va, tienes chance, esto fue una reunión que tuve con gente de la liga allá en Madrid y todo esto, todo bien, después nos empiezan a caer reclamos por justamente lo que usábamos de material de ellos, entonces ya me comunico y digo, oye, me están reclamando esto, es que sabes que uno de los right holders se encajó porque tú tienes más vistas que nosotros, claro, es que por eso deben haber habido varios, güey, es lo que te estoy diciendo, cuando cracks, imagínate lo que invierte Fox, ESPN, Televisa Deportes, el mismo TV Azteca y tal, y pues no hay manera, o sea, yo creo que hoy en día ya han invertido y les va muy bien y tal, es distinto, hoy en día es distinto, pero antes volteaban, ustedes, los creadores de contenido como tú, fueron los que hicieron que ustedes dijeran, oye, a ver, espérame, aquí también hay un dinero significativo, y entonces ardían en cólera porque gente como tú, pues le robaba la audiencia, por lo menos en la parte digital. Y ahí fue donde hubo bronca, o sea, ahí fue donde hubo bronca y de repente, ya teníamos un rato con cracks y ya empezábamos a subir la producción, entonces ya había un montón de videos y de repente me caían reclamos y reclamos y reclamos de videos de hace un montón. ¿Alguna vez tuviste que pagar algo? No. Nunca. No, no, no. ¿Hace una multa o algo? No, 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 porque no funciona así la plataforma, o sea, la plataforma te castiga. Pero una demanda o algo así, ¿qué digas? No, 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 porque la plataforma te castiga suspendiéndote la monetización y luego ya si incumples más, tumbándote el canal. No hemos llegado a eso, pero íbamos a llegar por esos reclamos de la liga. Entonces la gente de la network me dice, ¿sabes qué? Están reclamando todo lo que usas. Como no usaba, es lo que te digo, no abusaba del contenido tampoco porque era más noticias, o sea, no solamente era hablar de un partido, era hablar de un montón de cosas y otras ligas además. Entonces me dijeron, tienes que borrar todos los videos donde tengas contenido de la liga y ahí se me fue, por ejemplo, mi primer video. O sea, el primer video de Cracks no existe en ningún lado porque en algún momento lo borré y desapareció. Híjole. Y otros más. Y ese tendría, ese tendría, cualquier cantidad de millones de vistas. Sí. A mí, yo llegué de público muy tarde a YouTube, la verdad. Yo como que decía, no, yo soy tradicional, sé lo que me gusta ver en la tele y tal. Hasta que encontré creadores como tú de contenido y entonces me empecé a suscribir y obviamente ahora hay canales que solamente están muy interesantes, por ejemplo, latinos, pues la verdad me gusta mucho y lo veo y tal. Y lo veo en YouTube y siempre cuando voy descubriendo creadores de contenido que me gustan, veo el video que en cuestión, el que me enganchó, que me apareció y tal, siempre me voy a ver su primer video. No sé por qué. Siempre digo, ok, qué hueva, tiene 500 videos. No voy a ver los 500, güey, ¿no? Pero quiero ver su primer video. Siempre me da esa curiosidad. Siempre trato de ver el primer video del creador de contenido. Con sentido, bueno, acá creerán que el segundo es el primero. Ándale, sí, eso es lo que creerán. Y le fue bien al segundo video también. Y lo tienes guardadito, eso sí. Ese sí. Ok. Y ese, digo, volviendo a la pregunta, ese fue como el tema más complicado en algún momento. UEFA también es así, ¿eh? UEFA también es así. De repente, y ese es otro tema, ahora que preguntaste las complicaciones, ese es otro tema que yo a la fecha no entiendo. Tú te metes, por ejemplo, a buscar el partido de ayer del Barça contra el Bayern y vas a ver highlights en un montón de lados, a pantalla completa, en alta definición y la UEFA parece que no los ve, cabrón. Tú llegas a poner medio segundo de cuando entró el balón en uno de los goles, en cracks, te cae el reclamo. O sea, y esas son de las cosas que no entiendo. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que a ti te ven medio millón de personas y otros canales. No, pero hay canales de verdad que tienen millones de vistas con los highlights de la UEFA, de la FIFA y no pasa nada. Y YouTube, por ejemplo, tú le preguntas y te dice, es que yo no puedo hacer nada. O sea, mientras el dueño del derecho no me reclame a mí y no me pida que yo baje tal video, yo no lo puedo bajar. No lo puedo bajar. Entonces, ahí no te explicas cómo es que la UEFA sí se va sobre unos y sobre otros no. Yo, es fecha que no me lo... Yo creo que ahí sí hay algo que no se perdona en la vida es el éxito, ¿no? Mucha gente. Y en términos de negocio, peor. Ahí hasta se justifica que en la medida del tamaño del éxito es la medida que te van a venir a reclamar. Suena que va por ahí. ¿En qué momento decidiste que tenías que hacerlo más grande y empezar a crecer? Obviamente, todos queremos más, más lana, más éxito porque es la naturaleza del ser humano, ¿no? Pero, ¿cuándo dijiste sí puedo hacerlo mucho más grande y hacer Argentina, Colombia, me dijiste? Sí. Y demás. ¿Sabes qué pasa? Que yo venía de una dinámica de trabajo matadísima en los medios de comunicación. O sea, mi jornada de trabajo era muy larga, era de no tener fines de semana, noticias, o sea, no descansas, no hayas festivos, este... Y te pagaban tres pesos y de repente acá empiezas a generar un chingo de lana. Entonces, yo decía, a ver, si me estaba matando yo y me he matado diez años, más de diez años por empresas y negocios que no son míos y dejado lo que haya que dejar, pues algo que es mío, yo puedo seguir y yo me levantaba a las cinco de la mañana a empezar a adelantar trabajo y me dormía a la una de la mañana también porque, ah, déjame voy adelantando trabajo, yo solo. Entonces, traía esa dinámica de trabajar, de trabajar, de trabajar. Entonces, imagínate, ya yo cumplía con los videos y luego, bueno, ahora, ¿qué sigue? Ah, pues déjame pensar en esto y ahora en esto y en esto. y ese trabajo era no solo el contenido sino la imagen, el diseño, ¿qué se me ocurre? Ah, déjame buscar a alguien que conduzca conmigo, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo a mil por horas estaba pensando en cómo mejorar, en cómo innovar y así, así fue. Oye, y toda esta parte como estratégica del tiempo de los videos, en dónde lo promocionas, los clips y tal, ¿todo lo has hecho tú o ahí ya lo hiciste más con el equipo de personas que fuiste conformando? No, al principio, yo creo que desde el principio se definió como el estilo de cracks, ¿no? Que también incluye los títulos, las miniaturas, la duración, las secciones de los videos, todo eso me lo aventé yo desde el principio y fue totalmente experimental porque yo tampoco era consumidor de YouTube, yo no veía YouTube para nada, de hecho yo era de los que decía, escuchabas en algún lado, en algún artículo que los youtubers son millonarios y decían, pinches huevones, no hacen nada y se dedican a hacer videos y... Videos de sus pedas, Sí, sí, yo veía ese tipo de cosas y decía, no consumía YouTube para nada, yo era más tradicional, yo crecí con la tele normal, ¿no? Y yo era consumidor, entonces tuve que comenzar a ser consumidor cuando tuve la idea de hacer un canal de YouTube, a ver, ¿qué se mueve aquí? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo, qué es lo que le gusta a la gente? Y empecé a consumir canales y a ver qué estaba en tendencia y todo eso, nada de fútbol, nada de fútbol, eso sí, de fútbol nada, más bien como, pues, ¿qué veía la gente, no? Y así comenzó, y por eso te digo, fue todo como experimental con cracks, hasta que se definió un estilo y que tiene que ver con lo que decíamos, Los títulos, la duración, la forma de dar las notas, porque si te fijas, nunca, no en mi estilo, salir como a cotorrear, ¿no? O sea, decir este, el pinche, o sea, no, 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 o sea, yo traía la mentalidad de noticias, ver los primeros videos y yo soy de, de todavía la pose noticiosa, ¿no? Es como de Alberto Peláez. Ándale, yo me he ido relajando ya con el paso del tiempo, pero mi primo, por ejemplo, que conduce Cracks MX, saluda, mi primo que conduce Cracks MX, él también estaba, él sí está en la fuente deportiva, en medios tradicionales, en la fuente deportiva, entonces cuando lo invito a ser cracks, yo hasta la fecha le digo, güey, todavía puede ser el de las noticias, cabrón de la tele, o sea, relajate más, sí, 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 y es un estilo que mantuvimos siempre el tema de ser muy rigurosos con la información, o sea, porque eso nos da un poco la credibilidad, o sea, la gente nos cree, a pesar de que luego hagamos algún chiste, lo que sea, pero la gente sabe que en Cracks va a encontrar la neta, o sea, no lo que decíamos al principio, ¿no? Todo fue un estilo que se fue puliendo ahí con el paso de los videos. Oye, ¿y a qué equipo le vas en México? Qué bueno que dices que en México, porque la gente luego si sabe del fútbol europeo me mata. Ok. Sí, 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 o sea, la gente... Nunca dices a quién le vas del fútbol europeo. No, 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 porque una de las cosas que intentamos es ser muy neutrales, ¿no? Muy equilibrados en la información. Entonces... ¿Quién no quiere que haya? Diga, no, con razón los videos de así, asado. Exacto, no, la gente... es cabrana, o sea... No, la gente es cabrana. La gente es muy especial y muy exigente, sobre todo la generación a la que llegamos, a la que nos consume. Que está chingón, que está chingón, que se expresa, a veces es demasiado violento y creo que hay límites y no hay que sacar la furia en el teclado, ¿no? La furia que trae uno de la vida, pero son exigentes. Es complicado, por ejemplo, y eso está chido porque tú ves en un mismo video, en un mismo video, hablando del mismo, o sea, hay un comentario que dice, p*** Manu, se te nota que eres madridista, al siguiente comentario, Manu, ya deja de defender al Barça, o sea, es como ya la gente lo ve y yo cuando veo eso digo, lo estoy haciendo bien mi chamba. Claro. Porque no son 20 comentarios diciendo que soy madridista ni 20 soy del Barça, o sea, son así, o sea, la gente que se toma las cosas en serio y que se siente, que interpreta, hijos de la chida, o sea, se enoja y lo pone ahí, pero es así, o sea, sí intentamos ser imparciales. Yo sí soy madridista hasta la calle, yo siempre que me preguntan, digo, soy del Manchester United, porque es verdad además, yo digo, soy del United, aquí de México soy americanista. Híjole, creo que ya terminamos, ya retira este. Quítenle, ya terminaste tu vaso, no, quítenle el chupe. No, 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 está bien. Oye, ok, vamos a salir de, cuando estamos grabando unas semanitas, pero está reciente el dolor. ¿Tú también eras de los que ya lo veía campeón? Sí, fíjate que yo no soy tan clavado. Hasta cabrón los veía campeón y soy cruzazulino. Yo hace un rato, pues ya no, por obvias razones, ya no soy tan clavado con el fútbol mexicano. Yo lo dejé así como de ladito y ya me clavé más en otro. Pero antes sí, o antes sí era clavadísimo. Fíjese, pero estoy hablando de la época de Cabañas, de ahí para atrás. Sí, 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 bueno, Cabañas no fallaba un hijo. Desde el 2010 para atrás que nació mi hijo y todo eso, y todo el trabajo, así. Pero sí, o sea, sí, yo sí lo veía campeón ya. Están jugando bien, este, todo pintaba, ¿no? La liguilla, eso es un clásico. Es más, parece que el fútbol mexicano, o por lo menos el espíritu de la liguilla, te castiga, por llegar jugando bien al fútbol. Sí, porque normalmente el que llega jugando bien, súper líder y hace un gran torneo, la regla es que pierde. O sea, no va a ganar el torneo. En la mayoría de los casos, sí. En la mayoría de los casos. Muy difícil que sea. Muy, muy complicado. Y a mí, a mí en lo personal, que le doy seguimiento al fútbol europeo por el trabajo, veo esto y digo, qué injusticia. Qué injusticia. Porque no es lo mismo, sí, la liguilla, es que sí tiene un, a ver, yo no la critico, está bien. A ver, a ti qué te parece. A mí me parece bien y me gusta, como la NFL y como la NBA, sí, 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 comercialmente está padrísimo. Pero la neta, en Europa es más justo, en términos del fútbol, porque el fútbol, o sea, sí tienes que premiar la consistencia, no, no cómo estás, no quedan desde venilla, en unas tres semanas. Tienes que premiar, pues, un equipo de fútbol, una liga de fútbol, el espíritu es quién es el que está mejor durante un proceso determinado de tiempo. Que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor. Que tenga un premio, el esfuerzo, no nada más decir, terminamos de superlíderes, y te preguntabas con las manos vacías. O sea, güey, ninguno que gane esta final, porque hoy estamos grabando justo antes de la, de la final de Pachuca Toluca, no son el, este campeón no es el mejor ni de broma. Exacto. De este torneo. O sea, es el que mejor acabó jugando seguramente, ¿me entiendes? Pero no es el mejor ni de broma. Y allá, pues sí, luego se vuelve muy monótono, ganan el Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo, la Liga Española siempre, ¿no? Sí, es un tema complejo, dependiendo de qué ángulo lo veas, porque si lo ves deportivamente, es una injusticia total, y hasta, como dices, es un castigo. Claro, güey, es un castigo. Pasar a la liguilla, es decir, me va a ganar el 8, cabrón. Llegar jugando como jugó la América, llegar de primer lugar como llegó la América, es un castigo, que haya una liguilla. Es un castigo. Para los clubes, para los directivos, para las televisoras. Para las televisoras, claro. Y para los aficionados también, porque su equipo que estuvo ahí navegando de muertito, puede ser campeón. Tú, que debes tener analítics muy cabrones y tal, tus audiencias, tú, ¿de dónde son mayoritariamente? Son, van en este orden, más o menos, México, Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, más o menos por ahí. Pero México, México, arrasa. Sí, pero tiene que haber un tema como de geolocalización, y todo eso, ¿no? Como del contenido, estás aquí. Exacto, pero tu contenido lo consumas, y es de fútbol europeo. Digamos que tus audiencias de México, te dan para vivir chingón. Sí, digamos que son al 30% de... 30%, ya con lo que debes hacer de cracks, es una locura de dinero. ¿En dónde está? Y el fútbol europeo, se define, en el que acaba primer lugar. ¿Por qué dicen que a los mexicanos les aburre, o no les gusta ese formato? No, no, ¿por qué dicen que aquí no funciona? Si este con cracks, es la muestra clara de que el mexicano sí consume ese formato, y sí consume esas reglas. Eso era antes ya. O sea, de unos años para acá, la gente que consume fútbol, ha consumido fútbol europeo, pero demasiado, demasiado. O sea, sí está con su ojo en su equipo local, pero oye, tú escuchas las, por decirte algo, las remontadas del Madrid, y dices, es un espectáculo allá, y además medios como cracks, te permiten estar, pues en todo, enterado de todo. Sabes la historia del jugador, sabes cómo llegó, sabes el mercado de fichajes, cómo se mueve, o sea, ya estás enterado de todo, y no es necesariamente, que estés casado ya con el fútbol mexicano, y con el formato de acá. La gente ya está acostumbrada a, estos equipos están peleando por puestos de Champions, y si no quedas primero, no pasa nada, porque te alcanza a meter a Champions, o si no a la Europa League, o si no estás peleando el descenso, donde hay cuatro involucrados, como en España, y en otras ligas europeas. por ejemplo, ligas como la Premier League, que se ponen muy apretadas, ahora mismo la italiana, y que semana tras semana, se van moviendo ahí las posiciones, normalmente, y eso la gente le emociona, aunque sea otro formato. Por el crecimiento de la MLS, por el crecimiento de, bueno, hay otros fútbols que han estado muy estancados, pero especialmente por el de la MLS, yo creo que, a mí sí me emocionaría, que mi club, si bien, a lo mejor está en el quinto o sexto lugar, y ya no va a ser campeón, que esté peleando por entrar a Conca Champions, yo estaría, yo estaría como hinchando por ellos, o sea, estaría contento por ello. Los dos o tres que estén peleando el campeonato, más otros cuatro peleando el descenso, oye, ya estamos listos para regresar, al formato tradicional, de año completo, y que gane el primer lugar, güey. Oye, pero luego quitas el descenso, o sea, también. Lo del descenso no tiene madre, sí, por eso digo. O sea, el equipo que juegue mal, su castigo es pagar una lana, y ya, sigues ahí como si nada, o sea. Sí, está cabrón. No sé, es un modelo bien cuestionado. ¿Tú lo cambiarías? Yo sí, yo sí por injusto, por viendo solo, o sea, concentrándonos solo en el tema deportivo, se me hace injustísimo, y por ejemplo, en España lo critican mucho, porque tiene que ver también con la competitividad. O sea, ahora viene el Mundial, imagínate los jugadores de equipos mexicanos, pues no, o sea, sí compiten, pero a medias, ¿no? Sí, y la verdad hay que reconocérselos, porque imagínate lo sabroso que les, que les entraía de dinero, este, si hicieran una liguilla los españoles, o sea. No, claro. O sea, digo, en términos comerciales, pero creo que el público no lo aceptaría también. Oye, a ver, de cracks, para, para llegar a la actualidad, ¿cuándo, cuando se te hizo, antes de prender las cámaras, me decías que, que has de cuenta que tenías un leoncito, como de, como, como de mascota, de casa, ¿no? Este, mascota doméstica, y este, y pues, era un leoncito, güey, y se hizo un león, y pues no puedes tener un león en una casa. ¿Qué pasó con cracks? ¿En qué momento creció tanto? ¿Y qué hiciste? Así pasó, has de cuenta que me hubieran dado un, que me encuentro un gato en la calle, y yo pienso que es un gato, y resulta que es un león, y al cabo de un tiempo crece, y no cabe en mi casa, y le tengo que dar más comida que, de lo que como yo, y así, O sea, siguiendo con ese, con ese ejemplo. Creció un montón, y sobre todo, además del tema del contenido, que ya me exigía, te iba a decir hace rato, de que comenzó a haber competencia, o sea, ya no era yo el único canal de noticias de fútbol. Entonces, este, a mí me, me da mucho por, no dejarme, por competir, entonces, ah, sí, cabrón, era un güey, era un güey, era un güey de España, que hacía gaming, y de repente, así de la noche a la mañana, cambió su contenido, para hacer noticias de fútbol, o sea, de repente, teníamos 150 mil suscriptores, en ese entonces, y este cuate, tenía más o menos los mismos números, y hacía noticias de fútbol, y yo, qué raro, y veía los videos, así, exactamente el mismo formato, la misma estructura, igualito, pero hacía gaming, o sea, no era un güey, no era un periodista, o sea, no, hacía gaming, hacía juegos de Minecraft, y estas cosas, y de repente, noticias de fútbol, y lo mismo, y yo, qué pedo, o sea, qué onda, entonces, ese fue el primero, y hacía videos diarios, y yo no hacía videos diarios, entonces fue como que, a ver, no es posible que este cabrón haga videos diarios, no, yo también voy a hacer videos diarios, y también me va a comer el mandado, sí, o sea, porque, este cuate usaba, por ejemplo, eso de, ni te imaginas lo que pasó aquí, o sea, ese tipo de cosas, lo que dijo el chicharito, y no tienes nada, y no hacía ni madre, o sea, así, entonces, ahí comenzó la competencia, y así fue creciendo cracks, ¿no? A partir de, de un montón de, de factores, y se me dio la pregunta. No, no, que en qué momento, se te hizo como el león sote, y qué hiciste al respecto, al final de camino, entonces empezaste a hacer más videos, eso fue como para, eh, llegar a la parte donde, hacía más videos, tenía más presencia en redes, este, empezaron a caer, marcas a, que menciones, y todo esto, entonces ya no era solamente, el tema del contenido, exacto, la monetización, sino que, ya tenías que empezar además, a tener un equipo, para comercializar, y demás. Eso, a eso iba con el tema del contenido, que creció el contenido, el volumen de contenido, y luego también por otro lado, este, queremos hacer esta campaña contigo, y, vamos a hacer una junta, para hablar de tal tema, entonces fue creciendo así a la par, el contenido que yo veía 100%, temas de, de diseño, porque yo editaba, redactaba, grababa todo, y otro tema que fue, eh, lo comercial, y los temas ya como, burocráticos, porque también, este, tenemos junta con la network, para ver, este, la monetización, o van a, cambiar los anuncios, y ahora van a hacer de estos, y tienes que enterar, y tal, o sea, fue creciendo a la par, esta parte burocrática, y llegó un punto en que, si yo estaba en todos lados, pero ya llegó un punto, que ya no pude, o sea, ya no pude, ya me pasaba medio día, redactando, y respondiendo correos, y viendo correos, y el otro medio día, eh, pues en la parte editorial, y contenido, y grabando, y todo eso, luego llegaban los viajes, te invitamos a tal lugar, para que, entrevistes a tal jugador, o que vayas a tal partido, y era, eh, viajar, y no dormir, porque tenía que editar, y tenía que redactar, y aparte de ver eso, o sea, tienes que ser, eras, este, el que producía el contenido, el que desarrollaba la parte creativa, y además eras el dueño, y tenías que las juntas, y lo administrativo, y la lana, y pagar, y todo, y que, buscaste como un acuerdo comercial, chingado, llegó, llegó un punto en el que ya tenía yo, un equipo, pero aún así fue insuficiente, porque era, era demasiado, o sea, ya era una marca, ya no nada más era un canal de YouTube, ya era una marca que la gente quería, o sea, algunas empresas, incluso ligas, y equipos querían trabajar con nosotros, y todo eso, entonces, yo no tenía una persona de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, para pagar nóminas, yo no tenía, claro, esto, o por ejemplo, este tema de la liga, por ejemplo, por decirte algo, que luego iban saliendo así cositas, yo no tenía, ah, deja, este tema, pásaselo al departamento legal, pues, ¿cuál? ¿el departamento legal? Era yo el que hacía todo, o por ejemplo, vamos a cambiar el diseño del banner, pásaselo a los de diseño. Cuando llegaste a todo eso, ¿hace cuánto fue eso? Eso fue, ya tenía, yo creo que dos o tres años, con ese tema, de que yo estaba ya así reventado, totalmente. Entonces, hiciste un acuerdo comercial. Hice un acuerdo comercial, de repente alguien me dijo, oye, hay una empresa interesada en tener medios ya establecidos. Ah, ¿no fue el mismo network con el que estabas trabajando en español? No, 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 fue alguien más, no, es que hice ya como un montón de relaciones y ya Cracks era conocido, ahora sí ya me conocían en las televisoras, por ejemplo, y todo esto, ya sabían quién, quién era Cracks, y fue como, eh, hay una empresa que quiere tener un canal de YouTube, quiere tener presencia digital, pero no quiere empezar de cero, entonces quiere ya tener algo avanzado. Comenzaron las pláticas ahí, no se llegó a nada, y esta persona que me recomendó me dijo, oye, este, ¿te interesa que podamos a lo mejor hablar con alguien más? Sí, sí, porque yo no, yo no podía. O sea, aparte del tema de, de estar ocupado y de no tener tiempo, ya me llegó a pegar temas de salud, este, fuerte, que, que nunca había tenido yo. O sea, yo era de los que iba del doctor y, lo han operado, padece de esto, tiene esto, no, 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 y ahora todo era sí, 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 a todo. Y ya llegó un tema, ya llegó un momento, en que dije, no es que ya no puedo más. Y sí pensé yo en contratar más gente, pero iba a ser, o sea, iba a estar complicado, si necesitaba como una parte, como una estructura atrás del, del canal, que hubiera esto que te digo, ¿no? Un departamento de diseño, un departamento de legal, uno de recursos humanos, porque ya no era solo un proyecto casero, o sea, el proyecto casero se acabó. ¿Quién le entró? Se llamaba. ¿Cómo no llegué antes? Le había ido a comprar, oye, el cabrón, no mames, cabrón, se me adelantaron, ¿hace cuánto lo vendiste? En diciembre. En diciembre. Me traen este cabrón ahorita. Bueno, me lo trajeron hace unos meses, cabrón, no mames, chanclas, güey, de verdad. Se les durmió. No, o sea, es que pasó que no estábamos como, o sea, no tenía un letrero de se vende, o sea, también. Era un tema interno que yo esperaba poder solucionar. Ahí es donde está lo ch... Además, o sea, cuando te compren, vende, porque cuando tú andas vendiendo, ahí es donde te agarran de bajada, o ahí es donde tienes normalmente que negociar y tal. Entonces, te compran, pero tú sigues siendo el talento y quien produce los contenidos. Sí, ese fue el acuerdo. O sea, yo por un año me quedo al frente del canal en todo el tema que tiene que ver con lo editorial. O sea, yo sigo poniendo títulos, diciendo, ¿sabes qué? Esta información no, mejor mete esto, así. ¿Ya no más de patrón? Casi, sí, sí, Que está bien, porque también me toca... No, pero también me toca la... porque a mí me gusta, digo, ya un ritmo menos pesado, pero sí editar, y yo meto voz, y yo salgo a cuadro, y yo trabajo, por ejemplo, los fines de semana yo me encargo casi 100%, sábado y domingo, de los cuatro videos que hay sábado y domingo. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Tengo un niño de 12 y una niña de 5. Pues estás en el mero momento en el que también está chingado tener tiempo para tus hijos. Sí, yo con mi hijo, el mayor sí me quitó mucho el trabajo que tenía antes en medios tradicionales. Claro. Que sí pasaban días que no lo veía, o sea, yo llegaba y ya estaba dormido y ya no lo veía. No, bueno, pero tiene 12 años, está de buena edad, además, este, vas a ser papá consentidor, le vas a comprar un chico de cosas. Oye, oye, y dime una cosa, ¿y estás contento con el acuerdo? Sí, 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 es un tema complicado, porque fíjate que mucha gente me dice, ¿cómo que vendiste el canal? Tu proyecto, tu bebé, y este, pero después de todo esto que te acabo de platicar, yo es así como que me quito una carga de encima. No, por supuesto. Lo veo ahí de cerca. Pero sigues trabajando en ello. Sigo cuidando, sigo metiendo mano y todo, pero ya, por ejemplo, si viene un tema de, te están buscando 20 marcas para, y proporles un guión, y proporles una cotización y eso, yo ya no me meto ahí para nada. Finalmente, ¿qué empresa fue o quién fue? Es una empresa que se llama Football Sites, que tiene varias, varias empresas en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Chile, en México también, y esa empresa a su vez pertenece a una más grande, que es canadiense, que se llama Playmaker, que también tiene empresas en Canadá, en Estados Unidos. Es como un conglomerado de empresas de medios de deportes. De deportes. Digital. Ok. Y nosotros somos su primer canal de YouTube. O sea, no tenían, tenían páginas web, cuentas de Twitter y eso, pero canales de YouTube no. Entonces, ahorita estamos como en un proceso de transición, de que ellos están aprendiendo, cómo funciona este negocio. Para replicarlo, güey, o sea, con todas sus marcas. Para replicarlo y para poderlo mantener, o sea, para poder ver cómo lo podemos crecer de una buena forma. Porque te digo, más que un proyecto casero, se hizo una marca, y por ejemplo, nosotros no tenemos otra, algo que tienen otros YouTubers, que es, por ejemplo, merch, ¿no? No tenemos. Y por los números que tenemos, pues deberíamos de tener, ¿no? O sea, ese tipo de cositas que yo no me daba ya el esfuerzo como para verlas, ya por ahí ya puede haber una estructura atrás, porque ellos sí tienen un departamento comercial y así. Entonces, ya digamos que el equipo se hizo, se reforzó el equipo. Órale, qué chingón, oye, pues muchas gracias, la verdad que está chingoncísimo, como en este canal, me encanta, porque estamos acostumbrados a entrevistar artistas y celebrities, y que hablan mucho de sus vidas, pero al final del camino, tú eres una historia de éxito, este, como cualquiera puede tener, si tiene ganas, si tiene una idea, y si tiene ganas de trabajar, que me parece en nuestro país, es básico comunicar, decir, cabrón, o sea, no nomás vayamos a decir, sí se puede un pinche estadio, digámonos todos los pinche días, sí se puede, y párate con ganas de hacer algo chingón, que aporte a tu sociedad, y con la cual puedas tener éxito, ¿no? Sí, la verdad, a mí me gusta pensar en, en, en que es una historia de éxito, así como, tal cual como acabas de decir. y que es un ejemplo, y que, y que es, es este, estoy muy orgulloso de poder contar tu historia aquí, porque deberías ser, es un chingón, qué chingón, qué buen mensaje, este, porque todos somos iguales, pero, digo, yo siempre que digo, es que sí se puede, güey, es que tú, porque eres famoso, porque, güey, pues no nací famoso, cabrón, o sea, trabajé para estar aquí, pero es, es difícil mandar un mensaje, y este, y, y cuando tú partes de donde partes, y haces lo que haces, me parece que está chingón, que seas un buen ejemplo, además que seas un buen tipo, un buen padre de familia, una persona decente, cabrón, de veras, que se aprecia muchísimo, y yo te felicito. No, muchas gracias, muchas gracias, está chida, yo sí, este, veo la historia, y me acuerdo hace ocho años, y estaba en otra realidad totalmente, sí, sí tiene que ver, obviamente, el dinero, pero, eh, el hecho de trascender, o sea, tener una, una idea que trascendió, o sea, imagínate, yo estaba mi primer, dentro de mi primer año, de que había iniciado este proyecto, unos cuates de España, me vieron, o sea, vieron el canal, y ellos tenían su propio canal del Madrid, y del Barça, me invitaron allá, vente para acá, hay que colaborar, yo todo emocionado, sí, la primera vez que me invitaron a colaborar, fui a Madrid, y estaba en el Santiago Bernabéu, porque tomé el tour del Santiago Bernabéu, y un morro español, me vio, y me dijo, tú eres el de cracks, ¿verdad? No, mames, dije, no, mames, o sea, el del otro lado del mundo, un chavo que yo no conozco, me reconoció por YouTube, y por eso te digo, más allá de que sí hay un éxito económico, y que me cambió la vida totalmente, la parte de la trascendencia de una idea, que comencé yo a hacer en el cuarto de mi casa, en una habitación. Oye, siempre cierro, porque yo hablo mucho, y es como cerrar con, si tú quieres decir algo, quieres platicarme algo, o platicar la banda algo de ti, de tu proyecto, o me quieres hacer alguna pregunta, que siempre uno pregunta, pero nunca te dejas preguntar, en este tipo de contenidos, entonces aquí, es tu espacio, tú cierra con qué quieres que cerremos. Me hubieras dicho eso antes, para irlo preparando. Para maquilar, bueno, piénsala, tienes tiempo, pero estos güey no tienen prisa. Bueno, te voy a decir, un par de cosas, primero así como el mensaje, para la gente que nos ve, que se suscriban al canal, gracias, suscríbanse al canal, y sí, o sea, sí hay que tener ideas, sí hay que ir por tus sueños, como todo mundo lo dice, pero sí también hay que situarse, hay que situarse en metas alcanzables, en llegar, como yo lo hice yo, por experiencia propia, llegar en el momento justo, ver ahí, qué hace falta, dónde hace falta, algo que mis habilidades, y que mis conocimientos puedan encajar, para poder ofrecer algo, que pueda despegar, ese sería como mi mensaje, con base en mi experiencia. Y trabajar, yo creo que tu gran ejemplo, es eso de que, tú no parabas de trabajar, aunque te queden en descansar, no, voy a trabajar, el trabajo es inestensable, y no caen las cosas, de la noche a la mañana, porque muchos niños, te lo digo por mi hijo, es de que, voy a hacer un canal de YouTube, y voy a tener un chico de suscriptores, así pero en un mes, no, ahora con redes, y que todo mundo puede hacer eso, es de mucha perseverancia, las cosas, y lo otro que quiero decir es, yo era fan de timbiriche, no, yo era fan de timbiriche, y me acuerdo de, digo desde la época de, antes que te tocó, también me acuerdo de tu época, a ver, ¿de qué te acuerdas? Que si haces ese p*** negro, ni canta, no, no, todo el mundo decía, ese güey es el bailarín, y si era yo el bailarín, no hay pedo, no, fíjate que, yo tenía un tío, que supongo que debe ser como más de tu edad, sí, y este, y era así súper fan desde, desde que estaban chavitos, de sabes, Benny, y tenía, tenía él todos los discos en acetato, desde el 1 hasta, tus tiempos y más, el 11 y el 12, ajá, todos, todos, entonces, cuando yo convivía con él, y estaba en casa de mi abuela, pues escuchaba todo el tiempo, entonces, era así como, él falleció, me hubiera encantado decirle, conocí a Yanca, ay, qué bueno, bueno, un saludo hasta donde esté, que seguro nos está viendo, el tío, sí, caray, sí, pero una muy buena época, la verdad que me divertí mucho, estuvo muy cagado, la época de Timbiriche, y mira ahora, un Timbiriche, te entrevistó, o sea, no sabes las cosas que me ha tocado vivir con cracks, de este estilo, o sea, cosas que dices, claro, o sea, por decirte algo así, un par de cositas, a nivel local, una vez estaba cenando con el matador, el matador ya, ahora, no, no, pero no, el matador es una deidad, pero veo, yo me acuerdo de haber gritado, los goles que me dio el mundial, en la calle, cuando estaba en la prepa, en una papelería, que daba así a la que un localito, ponían una tele, para que los estudiantes se acercaran, ahí en la calle, en la banqueta, y yo me acuerdo de haber gritado, sus goles así, de que, es el 98, o sea, una locura, y tiempo después, estaba cenando con él, una pizza, y yo dije, ¿qué es esta ma... o sea, hasta dónde, sí, te entiendo, perfecto, y luego, por ejemplo, yo no soy del Barça, pero, obviamente, aprecias el nivel, y lo que significa el Barça, ¿no? En una de estas acciones, que hice con marcas, me tocó viajar, en el avión del Barça, de Barcelona a Lyon, en un partido de la Champions, y tenía a Messi a dos lugares, entonces, no solamente es ver a Messi, ah, había a Messi, o sea, es estar donde está él, y hacer lo que está haciendo él, que es viajar, y documentar, y todo, o sea, fue una experiencia bonita, hay varias, pero, la trascendencia, lo que te digo, o sea, sí, totalmente, y lo estás logrando, y la verdad, además, estás muy joven, y seguramente, emprenderás, estoy seguro que para lo inquieto que eres, vas a emprender nuevas ideas, a lo mejor incluso, en otras industrias, y vas a seguir generando, y creando cosas, y nos volveremos a encontrar, y seguiremos platicando, de cómo nos va, qué hacemos, qué creamos, y demás, oye Manu, qué gustazo, este siempre es tu casa, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, un gusto, encantado, cuando quieras, bueno, esto es Alad Verger, vámonos a su madre, todos, c***o. Evandita, hablé también con César Villaluz, y no saben todas las cosas que me contó, acerca de su carrera, de su vida, se sinceró, no lo van a poder creer, fíjense aquí, en el video que aparece en su pantalla.